Deja tu like y suscríbete al canal en los próximos 5 segundos o estarás 3 meses sin ganar una partida de Fortnite Por si acaso lo haría, vamos con el vídeo, importante verlo hasta el final El jugador que os vengo a traer hoy es de otro nivel, ha ganado muchísimas cash caps en solitario Es decir, ha quedado top 1 en los torneos de consola La semana pasada ha quedado top 5 en FNFS en las grandes finales Y queda de los tops más altos prácticamente en todo en consolas en FPS Primero en muchas cash caps, en FNFS, clasifica a todo Quédate hasta el final para ver su configuración y sensibilidad completa, os va a encantar y es muy diferente Y sirve evidentemente para jugar en PC con mando o sobre todo en 60 FPS que es donde juega este jugador Antes de empezar como siempre, recordarles el sorteazo de un mando personalizado, Play 4 o Xbox Podrás elegir lo que tú quieras, es internacional Podrás elegir también evidentemente el diseño de tu mando Y lo único que tienes que hacer es utilizar el código ByFargo en la tienda de Fortnite Posteriormente ve a la descripción que está el sorteo cumples, los 4 requisitos que hay que tardas menos de un minuto Cada opción que cumplas se te suman 50 participaciones extras para ganar ese sorteazo Y por último e importante cuando hayas hecho esto simplemente comenta participo aquí en los comentarios Es muy sencillo, todos a participar y vamos con este pedazo de jugador Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bienvenidos a la sensibilidad de este jugador que se llama ZPXY No sé cómo pronunciarlo, es bastante desconocido para muchos de vosotros Pero es un jugador que viene pegándolo muy fuerte Es posiblemente el mejor jugador competitivamente hablando de Europa en 60 FPS Antes de empezar como siempre os digo, da igual si juegas en mando de Play 4, mando de Xbox Juegas Cloud, Scoop o normal, te va a servir de todas las maneras Incluso si juegas en Nintendo Switch también evidentemente Y es una configuración perfecta pero muy diferente a las que hemos visto actualmente en el canal Tiene muchos rangos distintos que hacen destacar a este jugador en consolas sobre el resto de jugadores Es para jugar puro competitivo, evidentemente si juegas competitivo y sirve para jugar competitivo Te va a servir también para jugar publicat, para jugar modo creativo Es decir, si algo vale para competitivo, lo normal es que te valga también para todo lo demás que quieras jugar en Fortnite Sinceramente es una locura de jugador, es un auténtico bicho que está creciendo muchísimo Y ha ganado muchísimo dinero jugando torneos en consola Solamente de estos dos últimos meses deciros que ha quedado top 5 en las finales de la FNCS de la semana anterior Que fue la primera semana Ganó otra casca hace 3 semanas de solitario Es decir, top 1 Y también ha clasificado a todas las FNCS Quedando también segundo en otra casca Es decir, llega a todas las finales, gana muchísimos premios Y es algo que vais a ver ahora mismo, su forma de jugar y como lo hace La voy a estar probando como siempre en mi canal de directos Está en la descripción, así que sígueme por ahí Porque vamos a estar probándola jugando con vosotros Es completamente gratis, seguidme y activar esa campanita Verlo hasta el final porque estoy seguro de que muchos no le conocéis Y vais a alucinar con su forma de jugar Os vais a sentir bastante identificado ya que muchos sois de consola Hay muchos de vosotros que veis los vídeos que realmente no estáis suscritos al canal No te cuesta nada, suscríbete con la campanita De verdad me ayuda muchísimo Y vas a ver todo lo que necesitas saber Y todo lo que estás buscando sobre Fortnite Cómo mejorar, trucos de mando y todas esas cosas Yo os digo que si llegamos a los 3000 likes en este vídeo Vamos a seguir con la serie de los mejores jugadores del mundo Sensibilidades y demás Simplemente deciros que comentéis aquí abajo tu idea de Fortnite Voy a estar dando corazón a todos vuestros comentarios Y entre todos los que comentéis si llegamos a esos 3000 likes Que hemos dicho voy a estar haciendo un regalo nuevo a otro suscriptor aleatoriamente Vamos ya con ZPXY Su configuración, sensibilidad completa Os va a encantar y sorprender bastante Vamos a ello, vamos a ver ya la sensibilidad de este jugador En 60 FPS, muy importante que recomentes aquí abajo tu jugador favorito de mando Quiero ver vuestras opiniones, interactuar con vosotros para atraer nuevos jugadores al canal Como digo esta configuración a pesar de estar más hecha para jugar a 60 FPS como tal También en Nintendo Switch y demás La podéis utilizar en PC con mando sin ningún problema y os va a ir genial Vais a mejorar mucho mecánicamente y sobre todo vuestro movimiento Que es lo que vais a ver en este vídeo, en los clips y demás Y la precisión evidentemente la vais a seguir teniendo muy pero que muy bien la verdad La primera más que decir sobre este jugador simplemente me remito a los tops y a todo el dineral que ha ganado en premios de Fortnite Y empezaremos ya con la zona sin uso de mando y con el pedal de control El pedal de control como la gran mayoría de jugadores no lo utilizan desactivado Es una opción que apenas se utiliza en Fortnite Tampoco es que tenga una utilidad excesivamente grande ni mucho menos Así que simplemente lo vamos a quitar Y vamos ya con la primera novedad que sería la zona sin uso Este vídeo es para que veáis que los jugadores de consola podéis llegar a este nivel si os lo proponéis Es decir jugáis en las mismas condiciones que este hombre Tiene en 12% la zona sin uso del movimiento La del joystick izquierdo ya lo sabéis Un poco más alto de la media pero vais a ver por qué lo hace Es decir quiere tener todo perfectamente controlado El movimiento y demás Pero luego atentos a esto Una de sus opciones claves es el joystick derecho Lo tiene al 5% al mínimo Esto porque lo tiene para tener más precisión De cerca y corta distancias Que es muy importante en el final de una partida competitiva Y también sobre todo para el tema de la edición Es una de las partes más complicadas a 60 FPS Esto por ejemplo utiliza FaceTray entre otros jugadores Y jugadores con mecánicas muy buenas Vamos a pasar ahora con la parte de los controles de este jugador Corrir automático como mando y construir inmediatamente activadas Las dos opciones son lo más recomendable Sin lugar a dudas Editar tiempo de pulsación 0,1 segundos Y la duración desactivada Vamos ya con la sensibilidad La parte que todos estamos esperando Sensibilidad a mirar y de apuntado con la mira Las dos da igual a qué rango lo pongas Se va a desactivar en cuanto activamos las opciones avanzadas Y deciros muy importante que juega en Play 4 Es decir puedes jugar en consola en Xbox O en Play 4 o en Switch Él juega en Play 4 con mando de Play 4 evidentemente Y sé que la gran mayoría jugáis como él 60 FPS en Play 4 Os va a servir como digo para todo Pero es un espejo donde podéis miraros Competitivamente hablando Si queréis llegar a mucho más puntos en modo arena Si queréis llegar a hacer buenos tops en torneos Vamos con dos partes imprescindibles Como son el multiplicador de sensibilidad Del modo de construcción Que la he puesto literalmente como siempre os digo en el canal Que es bueno y útil Creo que para mí es lo estándar y está genial Que es el x2 Creo que entre 2, 2,1, 1,9 Ese rango es el perfecto para la construcción en Fortnite Y sobre todo en consola Vais a agradecerme ponerlo de esta manera Construcción rápida Construcción controlable Sabemos en todo momento lo que hacemos Y gastamos los materiales justos Para mí las tres cosas más importantes Como he dicho antes Ponerme aquí abajo Que jugador que es que sigamos viendo en el canal Que no sean muy conocidos Que os gusten a vosotros Que sean los mejores Es un jugador bastante parecido a Leche En algunas opciones que vamos a ir viendo Ahora os lo comentaré Pero el multiplicador de sensibilidad Del modo edición Lo tiene en x1,8 Esta parte creo que está genial Para jugadores de consola Como digo Más baja que la construcción 1,8 Para mí es lo perfecto Para tener una perfecta edición Es decir No hacerlo ni muy rápido Ni muy lento Simplemente no equivocándonos Que esto es lo más importante En el final de una partida competitiva Cuando boss fight y demás Hacer el edit bien Y sobre todo Combinando esta parte Con la zona sin uso De 5% Que hemos visto anteriormente Es la clave Como siempre os digo en el canal Vemos muchas configuraciones La combinación De todas las opciones Es lo que hace buena Una sensibilidad Cada jugador Tiene una diferente Evidentemente Utilizamos las opciones avanzadas Y pasamos ya Con avanzado Sensibilidad de la vista Esta es por una de las partes Que os digo Que más se parece A Leche Que es que tiene la velocidad Horizontal de la vista Al 50% Luego veremos Si es una línea A lo exponencial Comenta cuál te gusta Más de las dos Importante Para haceros caso En los vídeos Y esta parte Es clave 50% Parece que está normal Es normal de hecho Pero luego pasamos Con la velocidad Vértica de la vista Esto es algo que Os digo que hace 3 días 4 subía la configuración De Leche La tenéis por el canal Es un jugador Que ya sabéis Que es de los mejores del mundo Top 3 posiblemente Y utilizaba de esta manera Igual esta opción Vemos como este jugador Tiene la velocidad Vértica de la vista Al 60% Más alta La vertical Que la horizontal Un 10% Es decir El movimiento Es completamente distinto Pocas veces Hemos llegado a ver esto Pero vais a ver Como en consola Con bajos FPS Os va a ir genial Es un movimiento Creo que mucho más ligero Un tanto diferente Y sea la clave Que estéis buscando Para seguir mejorando Por esta opción Es por la que digo Que se parece un poco A Leche Pasamos con los potenciadores Potenciadores Giro horizontal y vertical Los dos al 0% No utiliza ninguno De estos potenciadores En consola Se suelen utilizar Estos potenciadores De vez en cuando Pero como siempre digo Depende bastante De la configuración El tiempo progresivo Del potenciador De giro También lo ha desactivado 0,00 segundos También ha quitado Esta opción Y por último El potenciador Instantáneo al construir Es una opción Que como digo Siempre en el canal Si está por dos O por encima del dos El multiplicador de construcción Como es este caso Que está en por dos Esta parte No es necesaria Y la podemos desactivar La ha desactivado Este jugador En 60 FPS No la recomiendo Si tenéis por dos Como digo O más La construcción Esto es bastante claro Tiene grandes novedades También en la parte De la precisión Y vamos a verlas Ahora mismo Pero primero Como digo Juega comando De pli 4 Y juega en una pli 4 Vamos a ver Sus controles de combate De construcción Y edición Por si queréis Utilizarlos En los controles de combate Vemos como Él cambia el modo Y edita las dos cosas Con el L3 También tiene el cambiar De modo con el ciclo Pero por lo general Es todo bastante normal Saltar con la X Y nada Que digas Bastante destacable Vemos como En los controles de construcción Él pone las camas elásticas Las trampas Y demás Con el cuadrado Es un jugador Que juega con algo Bastante normal Por eso digo Que es un ejemplo Para todos vosotros Que juguéis en consola Y por último Veremos su parte De reiniciar la construcción De evitar controles Relé de edición Que vemos como Él reinicia Con el R1 Y luego confirma Con el círculo Y dicho esto Pasamos ya con la parte De la precisión Imprescindible Avanzado sensibilidad Al apuntar con la mira Unos cambios También bastante grandes Velocidad horizontal De la lista con mira Lo tiene al 13% Esto tampoco es que sea Muy extraño De hecho es bastante normal Pero aquí viene La gran novedad Apuesto la velocidad Vertical de la lista Con mira Al 16% La primera vez que vemos En el canal Esta temporada creo Que no son los dos Al mismo rango Y encima Es más alta la vertical Que la horizontal Sobre todo Si sois de consola Probar esto Y pasamos con los potenciadores Potenciador de giro Horizontal y vertical Con la mira No utiliza ninguna De esas dos opciones Y por último El tiempo progresivo De potenciador de giro Con mira También 0,00 segundos Vamos con ello Sensibilidad avanzada Tiempo de amortiguación De la lista 0,00 segundos No utiliza esta opción Y la curva De control de la lista Como muchos esperáis Es una sensibilidad lineal Probarla por favor Decidme que os ha parecido Y recordad Que el sorteazo Está en la descripción Código Voy a favor de la tienda Y nos vemos en la próxima Vamos a todos Y adiós